Música Bueno, seguimos con el amplio contenido La cabeza que me la está munchando Desde el sombrero latino VIP Tu toque de queda de todos los sábados Aquí hay música buena Por ahí están las gitanas de la cumbia Esto está súper encendido en el día de hoy Así que tenemos una llamada Hello, buenas Ayúdenme con Juan ahí por favor Hello, buenas Él está emocionado con Sophie Hello, buenas tardes Les hablo de Valvin y yo Soy Escarle Fuerte Y no me quería perder el día de hoy Estar allá con ustedes Pero tuve que cancelar por cuestiones ajenas A mi voluntad Pero quiero que sepan que los estoy mirando A través de la web Que los quiero mucho Que siempre estoy con ustedes Y el próximo sábado Si Dios me lo permite Voy a estar allá Compartiendo en vivo y directo con todos ustedes Gracias, tú sabes que es de tu casa Escarle, gracias por llamarnos Y estar en sintonía ahí Con Somos Latino VIP Sorte para todos Ok, muchísimas gracias Pero vamos ahora con una música distinta Señora, una música Donde las flautas se imponen Un gran músico puertorriqueño Que nos acompañe en el día de hoy Con parte de sus músicos ¿O están todos sus músicos? Bueno, con sus músicos aquí va Así que vamos Si estamos listos allá con todo el martes Vámonos con Carlos Jiménez Y su mambo dulce En el momento de desesperación No haya tiempo para una decisión Es cuando descubrirás Que hay que tomar la vida con calma Serás culpable Serás culpable Serás culpable Ay, serás culpable Serás, serás culpable Serás, serás culpable Ay, hay un dicho que dice Que el que se manda siempre cae en la trampa Y eso conmigo no va, papá Serás, serás culpable Serás, serás culpable Toma la decisión Tienes que tomar la vida con calma O serás culpable Eh, 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 ah Serás, serás culpable Serás, serás culpable Mírame amigo Si no prestas atención Ese será tu primer error Eso sí que va Serás, serás culpable Serás, serás culpable Yo no sé lo que tú serás Yo seré inocente Siempre en problemas no quiero estar Serás, serás, serás culpable Serás, serás culpable Ya aprendí mi lección Ya aprendí mi lección Que sí aprendí mi lección, señor Serás, serás culpable 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!